Déjame esta noche soñar contigo Déjame imaginarme tus labios, los míos Déjame que me creas, que te vuelvo loca Déjame que yo sea quien te quite la ropa Si algún día llegas con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno Qué bonito sería arrojar al suelo la ropa vacía Déjame presumir de ti un poquito Quiero que mi piel sea el forro de tu vestido Déjame que te coma solo con los ojos Con lo que me provocas Si algún día llegas con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno Qué bonito sería arrojar al suelo la ropa vacía Déjame esta noche soñar Soñar contigo Soñar contigo ¡Gracias! 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 I remember when, I remember when I lost my mind And what's always so felt that you're out of space That you're my father You're so much better It nuevos there without care Yeah, yeah, I'm out of sight ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!